Bienvenidos, veremos una de las oraciones de los mantras más maravillosos que hay se denomina la escalera de oro, fue dado a todos nosotros más allá de cualquiera de las religiones, de cualquier creencia por Elena Petrova Blavatsky, Madame Blavatsky es una mujer cuya pureza le ha permitido captar la verdad, su enseñanza es la enseñanza espiritual más sólida, al mismo tiempo luego de ella por ejemplo vino Alice Bailey que también trabajó por esa pureza de mente telepáticamente en contacto con su maestro y logró transmitirnos verdades que nos acompañan, que nos inspiran, que nos encienden, que nos muestran el camino y en el caso de la escalera de oro lo que uno siente es una profunda compañía, lo que uno siente es refugio, es que la nobleza, que la bondad, que la verdad también están inspirando, también son el motor de tantos otros discípulos en tantos otros lugares del mundo, que hace que uno no se sienta solo, que hace que uno pueda vibrar y abrirse en confianza, que hace que uno sienta que sus ideales y que su búsqueda es real. Ocurre con todos los mantras que en la medida en que uno se relaciona con ellos hay una ida y una vuelta, hay un proceso de elevación de la mente y de encendido del fuego del corazón. El fuego del corazón es el tercer paso en la escalera de oro. Se considera que antes de ese paso se requieren los dos primeros, vida limpia y mente abierta. Vamos a describir el mantra en su significado empleando no el mismo tiempo en cada una de sus secciones porque vamos a seguir el orden y vamos a seguir la importancia que el maestro Kumar le dio a este mantra en uno de sus libros, haciendo un resumen. Él desarrolla más los dos primeros pasos porque como humanidad de pronto necesitamos más trabajar en esos primeros peldaños de la escalera para luego adentrarnos en todo lo demás. Antes de adentrarnos en esos dos primeros pasos, sí que de pronto vale la pena decir que se llama escalera de oro porque permite la construcción del cuerpo que viene después del cuerpo de carne y hueso. Se considera que es un cuerpo ya inmortal que es de luz dorada. También el oro tiene el simbolismo de lo que tiene extrema pureza, de lo que dura en el tiempo, de lo que no se puede corromper y de lo que tiene belleza. Entonces cuando un ser humano trabaja sus virtudes se dice que construye el cuerpo causal, el templo, el cuerpo del alma. Después de ese había un otro templo de otras características que es de luz diamantes. En el caso de la escalera de oro estamos construyendo ese cuerpo dorado que requiere una profunda inmersión en el corazón y requiere un profundo trabajo de transmutación. Podríamos decir que la vida es la evolución de las almas y que se realiza a través de la interrelación de las almas y con la creación. En el acto de relacionarnos aprendemos, experimentamos, las almas se completan, se realizan y así logran darse cuenta de la belleza y del esplendor de la creación. Sin embargo puede haber muchísimas desviaciones en el camino. De hecho hay una serie de inversiones porque cuando el alma desciende a la personalidad hay olvido. Entonces el trabajo es el trabajo de regreso a ese estado de conciencia y es lograr a través del conocimiento relacionarse bien con los demás y con la creación porque cuando uno no se relaciona bien se crea ataduras. Entonces siempre todas las tradiciones, la espiritualidad laica, incluso muchas de las religiones han considerado que el secreto para relacionarse sin generar ataduras es el conocimiento. En el caso de la escalera de oro, todo el conocimiento respecto a los vínculos se despliega. Entonces relacionándonos con el mantra y se nos da la indicación de que en particular es bueno que lo hagamos los viernes, todos los días por supuesto, pero que hay una intensidad particular, esto está dicho para el maestro Kumar, en relacionarse intensamente con este mantra los viernes. Entonces el proceso que la escalera de oro describe en sus distintos peldaños podría asimilarse al proceso de despliegue de un loto, al proceso de despliegue de una planta. La planta se transmuta, desde las raíces se generan otro tipo de tejidos cuando se forma el tallo y de ahí otro tipo de tejidos para la hoja y para los pétalos que tienen otra textura, otro color, otro aroma. Ese es el proceso del ser humano cuando va desarrollándose hasta el momento en que la buena voluntad predomina, puede limpiar su vida y a partir de ahí puede hollar ese sendero, esa escalera que conduce a poder ser un puente entre el cielo y la tierra, poder experimentar la vida en su plenitud, en su abundancia, en su belleza. Entonces el primer peldaño, bueno, vamos a leer todo el mantra. Vida limpia, mente abierta, corazón puro, inteligencia despierta, percepción espiritual sin velos, afecto fraternal para el condiscípulo, buena disposición para dar y recibir consejos e instrucciones. Leal sentimiento de deber hacia el maestro, obediencia voluntaria a los mandatos de la verdad, animoso soportar de las injusticias personales, enérgica declaración de principios, valiente defensa de los que son injustamente atacados, y vista siempre fija en el ideal del progreso y la perfección humana que la ciencia secreta nos enseña. Esta es la escalera de oro, por cuyos peldaños el estudiante puede llegar al templo de la sabiduría divina. Entonces, el primer peldaño es vida limpia. Si uno no conoce sus debilidades inherentes, muchas veces ocultas, uno no puede poner el primer pie, el primer peldaño, el primer movimiento en la escalera de oro. Para buscar una vida limpia, debemos mirar hacia adentro. ¿Cuán limpia es nuestra personalidad? Es la pregunta. Para poder ver, necesitamos llevar en nosotros cierta luz. De forma que no podemos ver nuestras virtudes y nuestras debilidades si no hay un proceso desapasionado de introspección. Para eso, la meditación y la oración son la herramienta. Eso nos permite que la mente esté alerta y que nos avise cuando hablamos de más. Cuando actuamos de más, cuando lo hacemos de menos. Y así podemos observar y podemos rectificar. Entonces, introspección desapasionada como uno de los primeros movimientos para una vida limpia. Las preguntas son todas las relativas a la mejoría de los vínculos y del comportamiento. Si podemos mejorar nuestras acciones, si podemos mejorar nuestras relaciones, cómo podemos mejorar nuestro vínculo con la vida circundada. Todo esto requiere, como otro movimiento dentro de la vida limpia, el alineamiento. El alineamiento es entre los pensamientos, las palabras y las acciones. Lo que queda claro es que, en muchas ocasiones, uno todavía tiene alguna motivación oculta o algún deseo oculto. Cuando eso es así, uno está generando un bloqueo enorme. Porque cuando no hay transparencia, cuando uno obra de tal manera que algo no quede expuesto, empieza a generar incoherencia, para que eso no se sepa, entre lo que uno dice y lo que uno hace. O entre lo que siente y lo que hace. ¿Qué ocurre cuando uno no es recto y sincero? Que lo que vemos tampoco nos parece recto ni verdadero. Porque la mente, al estar distorsionada, al estar dividida, al estar ocultando, es un espejo que recibe distorsionadamente los mensajes del mundo. Eso genera, a su vez, la defensa de atrincherarse en la propia postura. Esa es la diferencia entre puntos de vista, actitudes emocionales y visión, o actitudes rectas. Entonces, en la medida en que estamos emocionales, defendidos, con puntos de vista rígidos, necesariamente distorsionamos muchísimo la realidad. Y nos generamos una enorme cantidad de problemas. La posibilidad de alinearse y de ver nuestra propia mente, nos da la perspectiva y nos permite limpiar lo que es necesario limpiar. Cuando nos proponemos tener una vida limpia, estamos proponiéndonos, entonces, conocernos. Y una de las herramientas para conocerse, es conocerse a través de los demás. Entonces, visualizar que las relaciones con la familia, o las relaciones con el grupo espiritual, o las relaciones con el grupo de trabajo, son una escuela. Entonces, entender que los problemas, lo que nos revelan, son las áreas nuestras que tenemos que iluminar y trascender. En la medida en que sintamos conflicto con el entorno, existe conflicto en nosotros, y está saliendo a la superficie. Si nos apegamos a nuestro propio punto de vista, posiblemente logremos tener razón y crecer en términos de la personalidad. Incluso podemos lograr dominar a otros o manipularlos. Pero desde luego no habrá crecimiento ninguno desde el punto de vista del alma. Para quien olla la escalera de oro, para quien asciende peldaño a peldaño, los puntos de vista de la personalidad son considerados un estado de inundarancia. La plegaria diaria para iluminarnos es entonces el paso esencial para encender la luz, para poder eliminar lo indeseable en nosotros. Otro elemento importante para lograr una vida limpia es la inofensividad. Tenemos que entender que todo queda registrado, toda acción y toda omisión. Y cuando generamos algún daño, recibimos una agresión de vuelta. Cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Puede que no provenga de la misma fuente, sino de otra. En general, la tendencia es a herir a alguien más débil. Pero la herida la recibiremos de alguien más fuerte. Es la ley de la naturaleza. Si herimos, somos heridos. Muchas veces nos preguntamos que por qué recibimos heridas o malos tratos o dificultades. Cuando logramos tener una visión superior, cuando logramos trabajar en la pureza, cuando logramos salir de una posición de víctima y logramos tomarnos con resiliencia, con valor, con entereza, las dificultades, sencillamente podemos admitir con paciencia que si algo así vuelve es porque en algún momento emitimos algo incorrecto. Otra dimensión importante de la inofensividad tiene que ver con la palabra, tiene que ver con la verdad. Entonces, la recomendación para que nuestra vida pueda llegar a ser limpia es decir la verdad y decirla de una manera agradable. Si solo somos agradables, probablemente estaremos engañando. Si decimos la verdad, pero lo hacemos de forma desagradable, posiblemente estamos hiriendo. Entonces, decir la verdad de manera agradable es la tarea. La verdad es que seamos capaces de reconocer en cada momento con la apertura para ampliar nuestro punto de vista. Porque seguramente cuando incluimos la verdad del otro, nuestra verdad crece, se hace mayor, se hace más completa. De hecho, la definición de verdad debería de ser visión por oposición a punto de vista. Otro elemento importante para la vida limpia es comprender bien el propósito del sexo. Es entender que debe tener un ritmo, debe tener una regularidad. La energía del sexo no es sino la energía de nuestra conciencia. Se puede mover en dirección hacia abajo o se puede mover hacia arriba. Cuando lo hace hacia arriba, crea. La creatividad deviene cuando se utiliza hacia causas superiores, hacia la meditación, hacia ideales nobles, hacia tareas que tienen que ver con el bien de los demás. Cuando por el contrario estamos pensando en nuestros placeres, o en nuestros apegos, o en nuestras necesidades, de pronto las necesidades serían una cosa muy distinta de los deseos, las necesidades está bien satisfacerlas, los deseos y los caprichos y los apegos y las dependencias sí que generan un drenaje de la energía absolutamente innecesario. Cuando nuestra sexualidad no está regulada, nos impedimos a nosotros mismos ese ascenso de la energía y ese ascenso de la energía es lo que genera el cuerpo de luz. Entonces, quizá podemos remitirnos a la extensa obra del maestro tibetano que habla del correcto uso de la sexualidad. Simplemente decir que el exceso de ese enfreno genera dificultades y la renuncia antes de tiempo, la renuncia por un acto de disciplina es una supresión, que no es una sublimación, es una supresión, también genera dificultades. Entonces es regulación. Tiene que ser moderada, tiene que ser algo que permite que participe el corazón, que permite que haya cercanía en muchas dimensiones. Entonces la parte más física, el componente más físico, se tranquiliza y el encuentro se vuelve más pleno y se vuelve más sano y no impide otros procesos que la energía debería poder realizar. Otro elemento para la vida limpia es la abstención del robo. En general, no nos terminamos de dar cuenta de hasta qué punto vivimos en una sociedad tan manipuladora en la que parece que es normal querer vender o que es normal querer promover o que es normal promoverse o que es normal tener éxito y que los demás compren lo que uno hace, los servicios que uno tiene. Entonces la actitud correcta sería no intentar influir en los demás ni vender, sino ofrecer lo que realmente es necesario. No manipular a nadie, no usar la inteligencia para generar necesidades en los demás, no convencer, sino ofrecer lo realmente necesario. Que no sea un negocio en la educación ni sea un negocio en la salud y por supuesto no sea un negocio en la espiritualidad. Que sencillamente podamos ofrecer lo mejor de lo que sabemos y lo que tenemos sin la intención de vender y sin la intención de manipular. Otro elemento entonces para la vida limpia sería no aceptar más favores, no aceptar favores sin un servicio proporcional, no quedar en deuda. Segunda dor. Esa es la práctica fundamental respecto a ese primer paso. Luego viene el segundo paso que es mente abierta. Si tuviéramos que definir lo esencial es ver lo divino en cada forma y en cada circunstancia. Es el segundo peldaño. Con una mente abierta se nos sugiere que estudiemos las escrituras sagradas. Las escrituras sagradas ya nos elevan, ya nos amplían, ya, ya, ya nos sacan de lo rutinable, de lo pequeño, de lo repetitivo, nos permiten otra perspectiva, nos permiten que nos lleguen los mensajes. Porque si leemos nuestro horizonte se expande y tendemos a estar mucho más sensibles a un punto de vista más optimista, más amplio, más favorable, quizá tengamos la idea de que no nos da el tiempo para leer las escrituras sagradas. Es una característica de este tiempo en el que vivimos. Se considera que una página al día basta. Las escrituras sagradas podría decirse que son una protección, un refugio, porque permiten que la mente esté en contacto con cosas bellas y con cosas verdaderas y eso permite que la manera de ver el resto del día, de ver los distintos sucesos y de leer los distintos sucesos cotidianos sea diferente. cuando no estamos en contacto con fuentes superiores, con ideas más nobles, es bastante frecuente que la mente se vuelva crítica. Cuando la mente se vuelve crítica tendemos a fijarnos en lo que no funciona, en los errores, en lo que está mal. Incluso tenemos un mecanismo que hace pensar que si veo los defectos, si veo es porque tengo una mente muy sofisticada, es porque tengo mucho nivel. En realidad es al revés. Si veo los defectos y me quedo con los defectos, es porque hay negatividad en mí, es porque estoy orientada a lo negativo y yo mismo me estoy trabando, porque en la medida en que subrayo lo defectuoso, lo problemático voy a tener dudas y desconfianza y voy a recibir las energías que están relacionadas a ese registro. Entonces una mente positiva, una mente abierta, una mente que es como un loto desplegado que puede aromar, una mente que puede regenerarse a sí misma, que es plástica, que puede aprender es la segunda recomendación y es una protección infinita. Gracias.